Cansado de gritar con gris, mi mente está colgada como un árbol Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del caminador Dice la vez pasada igual, es porque sabe que hago mi destino Sus ojos al final olvidé, cansado de gritar con gris Mi mente está perdida como un árbol, cansado de luchar por mí Atado a mi destino, al borde del caminador Dice la vez pasada igual, es porque sabe que hago mi destino Dice la vez pasada igual, es porque sabe que hago mi destino Sus ojos al final olvidaré Oh yeah yeah, oh yeah yeah Sumando en mi caverna gris, la voz del gris me llega no se salgo Chumbando en mi caberla gris Al lado de mi destino Al borde del camino volveré Y si la tengo a pasar Yo haré un beso a pensar que Al lado de mi destino Sus ojos al final volveré Y si la tengo a pasar Y si la tengo a pasar Y si la tengo a pasar